Nos satisface decir que conforme al desarrollo económico del presupuesto del 2016, junto con la ley de presupuestos que también determina una serie de compromisos, hemos tenido un remanente de tesorería en el año del ejercicio 2016 de 36 millones de euros. Eso está justificado por varias razones. En primer lugar porque se ha producido un incremento de los ingresos previstos inicialmente en el presupuesto por el buen síntoma o la mejoría de la economía en el conjunto de la sociedad, particularmente en el ámbito de la laguna, y eso nos ha dado una serie de beneficios que en el conjunto consolidado, en el conjunto de tanto de deporte, ayuntamiento, actividades musicales y movices, pues dan un montante final de 38 millones de remanentes de tesorería en el conjunto de toda la corporación.